¿Quieren saber todo lo que sucedió en esta increíble premiere? Es una increíble historia según lo cuenta el protagonista y los productores y directores de ella, así es de que ustedes no se la pueden perder y como dice Jack, nos vamos en el cine. Nos vemos en el cine.